¿Qué es Antonio Buenos Flores? Soy Antonio Buenos Flores, tengo 74 años. Ya hace 16 años que no trabajo, fui prejubilado y luego ya jubilado. Y con muchas actividades. La principal es el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, aunque soy coordinador del Aula de Cultura del Periódico Hoy y estoy también en el Instituto de Heráldica, soy jugador de gol, en fin, muchas cosas. Pero, desde que me jubilé, me quité el chip de la prisa y lo hago todo tranquilo, disfrutando. Porque no tiene sentido que un jubilado esté estresado. En Cáceres existen dos romerías fundamentales a las que yo he acudido desde pequeño porque mis padres me llevaban, que era la romería de los Santos Mártires, que se hacía en el Paseo Alto y se sigue haciendo, y la romería de San Blas, que encima es el patrón de mi pueblo. Entonces, en ambas es donde se visten los cacereños con trajes regionales. Y entonces se interpretaban las canciones regionales. Están hechas en una época en que Cáceres era más rural. Es decir, son canciones que reflejan los trabajos del campo y luego también las costumbres, las formas de relacionarse, de cómo llegar al noviazgo, incluso los matrimonios. Hay canciones de rondas. A mí me han gustado mucho y las he cantado. De hecho, las sigo cantando porque estoy en una rondalla de acordeones. Fundamentalmente, las romerías empiezan con una misa, sacan al santo y luego ya se fabrican unas roscas de anís que se distribuyen en las compras de la gente. Casi es tradicional llevarse una rosca a casa o comerse la sobra de la marcha. Luego se vende también patatera con vino de pitarra. La patatera untada en pan es algo como la sobrasada, pero más bueno. Entonces, es una costumbre. De hecho, hay un pueblo que celebra aquí, cerca de Cáceres, las fiestas de la patatera. Están todo el día comiendo patatera y viene muchísima gente. Es de las costumbres que no solo se mantienen, sino que se han fomentado y tienen éxito. Porque a todos nos gusta recuperar algo que ya es difícil de encontrar. Los vestidos llevan las mujeres un pañuelo y luego una falda de colores amarillo, rojo, azul, verde alguna. Pero lo más importante son amarillo y rojo. Y luego llevan un pañuelo que se llama el pañuelo de cien colores o un mantón de manila. O sea, que ha llegado aquí, pues ya sabemos, a través de México. Algo curioso, pero llega aquí ya al siglo XVIII, XIX, es cuando ya se empieza a usar por la clase popular. Yo pienso que estas fiestas que tienen una fecha fija, pues nos ayudan a ir, digamos, al ritmo del paso del tiempo. Para los mayores, seguir manteniendo esas costumbres nos hace reafirmarnos en nuestra identidad particular, o sea, como miembro de una comunidad. El bailar, estos bailes folclóricos, aunque ya digo que nos cuesta trabajo si no lo hacemos habitualmente, pues contribuye de una forma divertida a mantenerse físicamente bien. Yo veo en estos grupos que están formados no solo por jóvenes, sino por personas muy mayores, que han seguido practicando los bailes y están físicamente muy bien. O sea, que no solo no se cansan, sino que les mantiene elásticos, porque el baile produce esa elasticidad, esa coordinación de movimiento, que si no lo ejercitas, pues indudablemente vas perdiendo. Te estás haciendo cada vez más rígido, más torpe. Adoptas una postura de mayor. A mí eso no me gusta. Yo quiero mantenerme bien. Yo quiero monter. Gracias por ver el video.